...figuran un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Comercio de Venezuela y su similar de Brasil. Además una carta de intención entre la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec de Venezuela y la empresa Clamper Industria de Comercio de la República de Brasil para el suministro de materiales eléctricos. El presidente venezolano espera con gran optimismo la próxima reunión con su par brasileño, posiblemente en el mes de septiembre. Ojalá para esa reunión podamos tener un primer plan o documento de trabajo, iniciatorio para el trabajo, entre la zona franca de Manao. Felicitamos a Flavia, su presidenta, ¿no? Y bueno, ustedes quedan encargados de esto para hacer un primer resbozo de trabajo. Ahí tendríamos dos grandes polos de desarrollo en Sudamérica. El Orinoco, el Amazonas, habría que pensar incluso en otro más hacia el sur para ir estructurando, bueno, la columna vertebral del continente suramericano.